Hola amigos, bueno como les había prometido, a ver parece que estoy ahí, ahí sí, yo creo que ahí sí, es que yo no veo lo que está filmando esta cosa, bueno como yo les había prometido les voy a enseñar ojalá varios tonos más abajo para que ojalá cuando la próxima vez que a ustedes les pidan en una guitarreada, que sea en una fogata, en un campamento, en una peña, les pidan una de Silvio, ustedes no digan, ay que no sea ojalá, que no sea ojalá, o cuando se las piden ya de frentón no tener que salir con el recurso ya, yo la toco pero ustedes la cantan o tú la cantas porque a mí no me da la voz, entonces para evitar todas esas excusas y hacerle el kit a esta canción tan bonita, la vamos a aprender de una forma en que es bastante más accesible para la voz masculina en este caso y por qué no decirlo para la voz femenina también, hay voces femeninas que son más bajas, las contralto digamos, hay chicas que yo conozco que tienen una voz hermosa pero no llegan a esos tonos tan agudos tampoco entonces lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hacemos, que solemos hacer, los que ya saben tocar la canción ojalá, saben que el arpegiado digamos puede ser uno de los obstáculos pero el arpegiado es muy sencillo, muy sencillo digamos de decir que es sencillo pero tocarlo para algunos puede ser difícil hay dos formas en que yo he escuchado este arpegiado a Silvio y uno de ellos es el que no voy a enseñar pero lo voy a mostrar que es así que es la cuarta en este caso, tercera, segunda, primera, segunda ¿ok? esa es una y la otra que es la que vamos a usar nosotros en este tutorial es hacer el recorrido completo para abajo y para arriba, así ¿por qué? porque en mitad de la canción cuando yo escuchaba que Silvio toque así en la mitad de la canción después Carmen cuando hace esto se pican ahí es el recorrido completo, entonces para no confundirnos, para no marear lo vamos a hacer completo o como a ustedes les plazca, el tema es tocarlo, tocarlo y ahora sí poder cantarlo entonces lo que vamos a hacer en vez de tocarlo aquí en re menor lo vamos a tocar en la menor que sería aquí en el quinto espacio la misma postura, vamos a hacer lo mismo ¿ok? pero en este caso como está en la vamos a tener que usar el bajo la sexta, la sexta layer entonces quedaría así ¿se fijan que es lo mismo? o sea, no es lo mismo pero es igual, como dice el mismo Silvio entonces ahora, uno de los problemas que nos vamos a encontrar es que como los espacios acá son más anchos entonces al momento de hacer esta postura el dedo este queda corto o sea, por lo menos mi mano que es bastante pequeña entonces una cosa que podemos hacer es cambiar los dedos que están haciendo la postura que en este caso son el dedo chico, ¿cierto? el anular y el dedo del medio hasta ahí llegamos con esos y luego podemos cambiar cuando vamos a hacer aquí ya apoyando en la primera en el tercer espacio lo hacemos con el anular y el dedo chico cambiamos ahí ¿se fijan? yo cambié de ahí a ahí y ahí queda bastante más simple ahora también eso es complicado pero sí y solo sí como dicen los matemáticos nosotros ponemos más la mano en el mástil una de las cosas que yo he descubierto o sea, no la inventé yo, la descubrí la descubrí y cuando digo descubrí puede que alguien la haya inventado o la haya descubierto mucho tiempo pero cuando yo la descubrí porque no me la enseñaron ya había aprendido con muchos vicios la guitarra y me costó volver a hacerlo yo antes tocaba con el pulgar acá arriba como usan muchos rockeros, que se yo porque los mástiles de esas guitarras son más delgaditos son menos anchos de grosor, digamos entonces este dedo gordo lo usan incluso para apoyarse con algunos acordes y eso es bastante malo digamos en la guitarra de palo nos sirve mucho no ser que tengan una mano muy grande para los que tenemos la mano chiquitita pero el corazón grande lo que podemos hacer es desplazar el dedo pulgar en el mástil fíjense ustedes que si yo tengo la mano aquí o sea, el pulgar aquí mi movilidad es prácticamente nula o sea, no, no puedo y en la medida en que uno va bajando el pulgar fíjense lo que me va a pasar en la mano yo no he movido de acá por ejemplo aquí estoy haciendo un fa pero mira, puedo llegar acá sin desplazar la mano sino que el pulgar está pivoteando acá en el mástil, atrás mira para que lo vean cuando yo hago esta postura el pulgar está en esta posición está relativamente abajo y casi horizontal en el mástil y eso me facilita mucho la elongación de la mano ¿ya? bueno entonces estábamos en esta parte durante todo este rato yo tengo el pulgar en la misma posición y casi horizontal en la posición esa que les mostré ya entonces vamos con la canción no más vueltas la tonalidad obviamente es más baja si ustedes acuerdan acá era ojalá que las hojas y la tonalidad nos la da esta nota o esta o esta ¿ya? ahora como estamos en la menor la tonalidad nos la da esta ahí o ahí o ahí ¿ya? entonces vamos con la voz ojalá es esta nota ooooh es la misma del bajo ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan cuando cambiamos a esta postura si ustedes se fijan esto hasta aquí es lo mismo que decíamos acá ¿cierto? ¿ya? cuando cambiamos esta postura lo que hace Silvio es alternar el bajo de la sexta para que no las puedas convertir en cristal ojalá que la lluvia ven que hasta el momento la voz no ha sufrido ningún accidente deje de ser aquí también va alternando los bajos deje de ser milagro que baja este es un sol sostenido perdón un mi sol sostenido es lo mismo que queda aquí este repa sostenido los que tocamos Silvio sabemos que hay un montón de acordes que Silvio los usa muy muy frecuentemente que le dan también un sonido muy característico de hecho Silvio no los inventó pero pero si él le dio una cosa muy bonita de esos acordes de hecho él fue uno de los pioneros en en agregar a la música a la guitarra popular darle más importancia a los bajos y a muchas armonías y y bueno hay cosas que yo sé que Silvio no se las copió a nadie o sea por ejemplo esto yo eso no se lo he visto a nadie a nadie y así infinidad de cosas ustedes saben hay muchos temas que son demasiado originales demasiado originales en sí pero esta secuencia no es tan rara de hecho Michel de los Beatles tiene la misma secuencia en otra tonalidad obviamente pero es lo mismo es lo mismo en el fondo lo que está variando es acá arriba acá arriba pero la nota que está haciendo acá arriba es la misma que va bajando acá no es que Silvio se le haya copiado a los Beatles de hecho como les digo es muy antigua esa secuencia pero bueno en qué estábamos estábamos aquí en esta nota pero me perdí la canción ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo fa sostiene menor y aquí en el fa sostiene menor sacamos el de O mi mayor ojalá que ojalá ahí sí ojalá alternamos ¿cierto? sexta cuarta ojalá que la luna pueda este es un do sostenido siete lo mismo que el si siete acá pero lo hacemos acá pueda salir sin ti un si este matiz lo pueden obviar pero como este es un tutorial yo tengo que darle la máxima de herramientas posible después ustedes perdón después ustedes borran lo que no les sirve o le agregan lo que ustedes saben y que yo no sé ¿ok? ojalá que la no te ve celoso ojalá que la no te ve celoso ¿ok? la menor la menor sol fa mi mayor y volvemos a la secuencia del principio ojalá que la tierra no te ve celoso ojalá que la tierra ojalá se te acabe la mirada constante la palabra precisa aquí alternando siempre la sonrisa perfecta do menor ojalá pase y en algo comienza el rasgueo y el rasgueo suele ser a veces un problema porque como que uno se mete mal o no se lo sabe bien o o o o las dos cosas yo la verdad es que me pasan las dos cosas me meto mal y no me lo sé bien pero un rasgueo que les puede servir mucho que es bastante simple eh me perdí la palabra precisa la sonrisa perfecta ojalá pase al en algo cuando ya hacemos el bajo lo hacemos con el pulgar hacia abajo mano arriba mano abierta y esto es lento lento para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos bueno los acordes ustedes ya los vieron bueno yo se los voy a ir anotando pero para los que les gusta que vaya más lento algo que te borre re siete de pronto sol re pa sostenido mi menor mi menor re o mi menor siete también do la pa sostenido algo que te borre algo que te borre de pronto dos volvemos a la secuencia del principio ya dos y aquí cuando cambiamos aquí aquí cuando se apoya aquí en esta nota esta es la que nos da la voz y nos da la entrada dos en dos en todas las visiones siempre alternando los bajos acá do menor ojalá que no pueda tocarte ni en canciones y eso es amigos eso es ahora cuando termina cuando hace el cierre tocarte ni en canciones lo mismo que estábamos haciendo cuando rackeamos oye automáticamente voy para allá para arriba porque estoy acostumbrado yo a tocarla en re menor y cuando cierra cierra con este sol eso es amigos el arpegiado puede ser uno de los de los conflictos pero yo lo insisto toquenlo como les dé las ganas pero este que va de abajo y después se devuelve el más encuentro yo con el que uno menos se pierde aquí hace esto se pasea por todos los bajos de la carrera con el dedo batón ya amigos no les voy a dar la lata muy larga porque la verdad es que este tema el ojalá si lo hago más largo les voy a meter miedo y no van a ver el video así que lo hice bien cortito bien conciso bien al grano para que ya estén tocándolo de hecho debieran estarlo tocando y cantando que es muy importante y amigos no les hagan más el kit a esta canción ahora pueden cantarla un abrazo que estén muy bien gracias chau amigos no olviden de suscribirse al canal y de dejar sus comentarios nos estamos viendo y muchas gracias a los que apoyan por Patreon chau 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 chau